Un hombre que fue capturado el pasado viernes 29 de enero en el barrio El Carmelo, le hallaron en su poder un arma de fuego y tres celulares, elementos que al parecer había hurtado minutos antes. Esa persona se encontraba violando el beneficio de detención domiciliaria. La captura del hombre de 28 años se realizó en la calle Segunda Conquerra Séptima del barrio El Carmelo y a quien luego de verificarle sus antecedentes se estableció que esta persona tenía beneficio de detención domiciliaria por el delito de fabricación, tráfico y portar armas de fuego o municiones y hurto calificado y agravado. Por su parte, al momento de la captura este viernes, al hombre le incautaron una pistola calibre 9mm con un proveedor y tres cartuchos para la misma. De igual forma, le hallaron en su poder tres celulares de alta gama, presuntamente hurtados. Ahora, el capturado deberá responder, además del delito de hurto por fuga de presos. El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía.